El uso de tonos guías, lo que los americanos llaman Guy Tones, consiste en seguir la sucesión armónica usando solamente las terceras y las séptimas de cada acorde, porque eso es lo que brinda identidad al acorde. Y yo hay algo que, en lo que siempre trato de hacer hincapié a lo largo de las notas y cuando yo enseño en forma privada, que es que es importante seguir los acordes y no tocar tanto tonalmente, porque en las notas de los acordes es donde están las melodías. Este pequeño ejercicio está hecho sobre los acordes de All The Thing You Are. All The Thing You Are Nuevamente, la idea de utilizar solamente las notas de los arpegios sobre cada acorde nos hace respetar de una manera mejor la sucesión armónica. Yo creo que es una gran diferencia entre los improvisadores en el estilo de rock y blues y los improvisadores más dentro del estilo del jazz, porque los centros tonales cambian mucho. Este es un pequeño ejercicio tocando en corcheas las notas de una sucesión armónica, de un tema que se llama Autumn Leaves, que les recomiendo que hagan en diferentes posiciones de la guitarra. Música 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 Música